Tiene la palabra el diputado Pablo Shetlin. Muchas gracias, señor Presidente. Sumarme al abrazo. Gracias, señor diputado. La verdad es que venimos hoy al recinto a dar, digamos, a constituir en ley esta media sanción de Senado de una ley que se ha dado en llamar la ley Justina. Saludo también a los padres de Justina. Saludo al titular del INCUCAI también que hoy nos acompaña. Y hemos estado trabajando con la Comisión de Salud, a pesar de que no hemos tenido la posibilidad de reunir la Comisión y dar dictamen, pero hemos estado trabajando con la Sociedad Argentina de trasplante, etcétera, intentando sumar a todas las partes en este tema que nos parece tan importante hoy para la Argentina. Si usted me permite leer algunas cifras, en la Argentina hoy, como bien decían algunos preopinantes, al 30 de junio, la Argentina hoy tiene 7.773 pacientes en lista de espera, 5.910 para riñón. Esto no incluye a más de 20.000 pacientes que hoy están en hemodiálisis, muchos de los cuales no han podido ingresar siquiera a una lista de espera. 1.258 para hígado, 217 para pulmón, 162 para reno páncreas, 128 para corazón, 31 para hepato renal, 10 para intestino, 9 para páncreas, 4 cardiopulmonar, 3 cardiorenal y un hepato intestinal. Sin contar, en este caso, los más de casi 3.000 personas en lista de espera para córneas, que como no es un órgano, sino un tejido, se encuentra en otro lugar. Estos argentinos que están hoy a la espera de un órgano se enfrentan con la realidad y la cruda realidad de que la cantidad de trasplantes que hacen los argentinos por órgano, por año aproximadamente, son 1.800, 1.892 el año pasado, que llegamos a una tasa de 13.4. Este año vamos un poco más atrás, hasta mitad de año, el país lleva 6.18, o sea que si esto se duplica, llegaremos a 12, y habla de la necesidad de órganos que tenemos para esta cantidad de gente que los está esperando. Ahora, el tema de la donación de órganos es un tema muy complejo. Incluye, por un lado, la solidaridad. Si ustedes hacen una encuesta hoy a los argentinos y les preguntan si son donantes, 80% de los argentinos dicen que son donantes. Ahora, cuando ustedes ven las estadísticas de rechazo a trasplante en las terapias intensivas varían mucho de acuerdo al servicio, pero el promedio en la Argentina está cerca en el 40% de rechazo. Tenemos la suerte que algunos hospitales están mejor. Se han expresado acá algunas políticas que han sido muy acertadas en esta línea. El hospital donante, por ejemplo. Hoy vengo de la provincia de Tucumán. Tucumán tiene hoy el orgullo de que a esta mitad de año el hospital Padilla de Tucumán es el hospital con mayor tasa de donantes en la Argentina. Y eso es un orgullo. Y ese ranking de donación es importante que sea transparente para que todos los hospitales compitan de alguna manera para ser aquellos hospitales donantes. Por supuesto que la mayoría de los órganos de este hospital donante no se implantan en Tucumán, se implantan en los lugares del país en donde el servicio de Incucay establece por lista de espera que debe ser. Pero los hospitales donantes, sí está claro que donan más cuando generan implantes. Por eso es tan importante en esta ley también. Algunos otros puntos que me voy a referir que no hacen directamente al tema del donante presunto, que es importante, pero que como ven ustedes, también tiene mucho que ver con los equipos de salud que abordan la problemática en ese momento. Por eso la capacitación y esta ley prevé que un 20% del fondo de distribución se va a dedicar a capacitación en equipos de procuración es tan importante. En la medida que avanza en el hospital Padilla, hoy tiene solamente en Tucumán un 30% de rechazo. Y es una muy buena cifra, pero podemos seguir mejorando. Lo importante en que cada provincia haya hospitales donantes, con equipos de procuración, capacitados, que puedan abordar. No alcanza con la solidaridad. Necesitamos servicios de emergencia que llevan a los pacientes rápidamente a unidades neurocríticas. Necesitamos unidades neurocríticas de calidad. Necesitamos camas suficientes en terapia intensiva, con cantidad de médicos y enfermeras suficiente para sostener a los pacientes, pero también a los órganos cuando el paciente fallece y puede ser un donante. Necesitamos apoyar fuertemente al INCUCAI, que es un orgullo de los argentinos. Hoy, como bien se dijo, Argentina es uno de los países en Latinoamérica, el país en Latinoamérica con mejor tasa de trasplante, pero nos estamos comparando con una región que no es exactamente la mejor del mundo. Tenemos mucho para mejorar. Y esto se hace con esfuerzo, pero también con decisión política y recursos. Es muy importante, por lo tanto, otros temas también de la ley. Es importante que la ley establece que el juez frente a un accidente va a tener solo 4 horas para definir, y no las 6 horas que establecía la ley anterior. También es bueno que el concepto de muerte cerebral haya quedado en manos de la reglamentación a partir de lo que el INCUCAI y el Ministerio de Salud lo hagan, y no como lo hacía con un concepto bastante más viejo la ley anterior. Es una ley importante. Hay muchos argentinos que están esperando por sus órganos y es un camino, pero de ninguna manera, como bien se dijo antes, es la única solución. Es importante, sobre todo en estos momentos de crisis económica, en estos momentos en donde todos debemos ajustar para poder llegar adelante un país para todos, es importante que no se ajuste en salud pública. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.